Buenos días chicas, son las 10 y 35 de la mañana, lunes, festivo, 9 de diciembre y nos hemos levantado hoy a las 9, o sea, esto está siendo una locura así que bueno, ya hemos desayunado, estamos arriba haciendo las camas y demás y todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer hoy así que bueno, en un ratito supongo que decidiremos qué vamos a hacer qué plan tenemos para hoy bueno chicas, pues ya me he arreglado, me he maquillado un poco no me convence hoy mucho el maquillaje que me he hecho me he recogido un poco el pelo porque no sé qué hacerme y nada, me he puesto hoy un vestidito y me he colgado el bolso y me voy para abajo que ya Julia y Paco están arreglados, solo me están esperando a mí y son las 11 y cuarto de la mañana, así que vamos a salir y finalmente hemos decidido ir a ver la casita de Papá Noel en el puerto hemos mirado que no hubiera tráfico porque yo ya tengo un trauma desde el otro día y parece ser que el tráfico ahora es el normal así que vamos ahí a llevarlo un poquito que salga también porque casi que llevamos todo el fin de aquí en casa y nada, ¡nos vamos! ¡Adiós! vamos a ver a Papá Noel mira el tendedero de Papá Noel tendedero de Papá Noel mira, mira, mira así ¡Sí! ¡Apuntad! ¡Ohhh! ¡Venga, tengo una cosita para ti! ¡Wow! ¡Gracias, mamá Noel! ¡Te esperamos en casa! ¡Gracias! ¡Feliz fiesta! ¡Adiós! ¡Julia, está nevando! ¡Julia! ¡Mira la nieve! ¡Ah, qué bonito! ¿Eso es que está ahí ya Papá Noel? ¡Claro, a ver! ¿Te quieres bajar? ¿Quieres jugar con la nieve? ¿Sí? ¡Venga, bájate! ¿Estás dormida? ¡Mamí! ¿Te quieres bajar? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz fiesta! 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 Qué bonito Bueno chicas Son las 4 y cuarto de la tarde Como yo digo Estamos ya cansados de vivir hoy Porque desde las 11 y media Que llegamos, ¿no Kari? Pues estamos aquí en el puerto Y la verdad es que Julia se ha portado hoy súper bien No pensábamos comer por aquí Por el centro, pero al final Julia estaba tranquilita y demás Y hemos visto ahí un sitio para tomar algo Y le hemos comprado A Julia un poquito a la farmacia Y un yogurcito Y la verdad es que se ha portado Súper bien Hemos visto a Papá Noel Hemos visto la casita de Papá Noel Súper bonita, o sea preciosa Y luego hemos estado paseando Hemos llegado a Calle el Aero Hemos visto finalmente las luces Que encienden como de día Unas pequeñas lucecitas que tienen Y hay música así como de fondo Y la verdad es que está precioso Y nada A Julia súper bien Le hemos comprado hoy Por ser como un día especial Unos gusanitos Y ha estado todo el camino Con los gusanitos en la mano Pero más graciosa, ¿eh? Porque se ha encontrado La hemos cambiado en el parque Y ella ha tirado el pañal En la papelera Y ya todo lo que ha ido Encontrándose sobre todo hojas Veía las hojas en el suelo Y decía basura, basura Y las cogía Y las quería tirarles En la basura Es que es más graciosa Así que no hay nadie Más concienciado Que mi hija De 19 meses Para cuidar el medio ambiente O sea, estoy flipando con ella Y nada Que ya vamos para casa Y lo hemos pasado hoy Súper bien Vente Vamos a abrir el calendario Que acabamos de llegar Chocolatito Hoy es 9 A ver, ¿dónde está el 9, Julia? Aquí Aquí está el 9 Sí, es 9 No veas qué día llevamos Es una botita Mira, una botita A ver No, es un trineo lleno de regalos Toma ¿Está bueno? Dámelo Dámelo a mí Dámelo a mí Bueno, chicas Me he marcado un Skype room Me he escapado de casa Eso sería un Skype house, ¿no? Sí Y me he venido aquí a Ikea Porque me apetecía Darme un volteo Tranquila Sí, me ves Así que Nada Padre se ha quedado FM Cantero se ha quedado con Julia Y yo pues me he escapado un ratito Bueno, chicas Estoy aquí en el baño Con la cara roja Porque estoy en mi momento Me he estado quitando algunos puntitos negros Echándome cremita Y todas esas cosas No sé ni qué hora es Ah, sí, sí Tengo aquí el raro Pensaba que lo tenía en la habitación Son las 8 y 20 de la noche Hoy no hemos puesto el árbol Que era ya como el último día del puente para ponerlo Y no lo hemos puesto Es que no me veo capaz De sacar el árbol Las bolas La niña Los perros No me veo capaz Entonces hemos decidido Posponerlo Aquí tenemos mucho espíritu navideño Lo que no tenemos Es ganas De poner el árbol Y Y nada Pues eso que Hoy ha sido un día súper bueno Julia se ha portado Súper bien Solo se ha puesto ahora Un poquito chinchosa Cuando le he puesto el pijama Que estaba así como muy penosa Pero es que hoy ha dormido Súper poco Y ella como no duerma Ya eso de las 7 Por ahí Se pone Súper Frenosita Ah No os he dicho lo que me he comprado En Ikea Ahora os lo enseño Cuando baje abajo Ha sido un tupper Para los cereales Y una mandolina Para cortar Cosas en rodajas Ahí perfectas Y nada Que eso Que voy a prepararle La cena a Julia Si no está ya su padre Haciéndosela Y ahora os enseño Julia ¿Me puedes explicar Que hace una naranja En el platillo De los perros? Es que a él No le gusta comer La naranja Así entera No Él come su comida No come naranja Menos así Romeo Haz como que te la come Hijo Venga Venga Romeo Claro que sí Hija mía Venga ¿Y ese para quién es? Ese ¿Ese para quién es? Romeo ¿Para Romeo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mami! ¿Cuál? Ay Dios mío De mi vida Julia No lo meta Póselo ahí Mira Romeo está aquí ¡Oh! ¡Mami! Con la comida A ver Que él nos quiere eso Julia ¿Eso te voy a poner Yo esta noche de cena? ¿Qué te parece? Qué locura Bueno lo que os iba a enseñar Esto es lo que he comprado en Ikea Es esta mandolina Que por aquí se pasa Y sale en rodajita Es lo que es esta pieza Y aquí Girando esto Puedes regular el grosor Con el que cortas La verdura O la fruta Que sea Y viene también Con Esto Por si por ejemplo Vas a cortar cebolla Pues lo vas pasando Eso Una de las cosas Y la otra cosa Es este tupper gigante Para los cereales Que como veis Pues yo tengo Todas mi Mi legumbre Y mis cositas En En Tarros Porque así es muchísimo Más visual Bueno chicas Pues Nada Tenemos la cena En la mesa Hoy Julia le ha costado dormirse Será que estaba ahí Un poco excitada Y como se ha levantado Un poquito más tarde Pues ya ella Eso Lo nota También a la hora de dormir Y nada Que ya Sabéis que Cuando vamos a cenar Cortamos Os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Justo FM Cantero Se ha puesto delante Y nos ha quitado la luz Para Cortar plano Y nos ha quitado la luz